Te están buscando matador Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el lejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a nadar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi habitación Papá, papá, papá Papá, papá La cana te busca matador Papá, papá, papá La cana te te mandador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llego a la fuerza policial Papá, papá, papá Papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor jala No callan Matador, matador Matador te están muriendo Matador, matador Matador te están matando Matador Matador Matador, matador Matador